Buen día, buen día amigos. Aquí estoy ya preparado, listo para llevarle Panorama Deportivo. Estamos a través de la magia del Facebook. Yo soy Mario Cano. Voy a hablarles de deporte durante una hora a través de la página Panorama Deportivo Mario Cano, viernes 20 de enero del año 2023. Voy con noticias del deporte nacional, el deporte internacional. Está la efervescencia de la final de la pelota profesional de Nicaragua en su decimoctavo campeonato de la pelota nicaragüense. Ayer se realizaron lo que es la ronda de escogincia de parte de los dos equipos involucrados o que van a empezar la final del día sábado. Se presumía que el día de hoy viernes iba a iniciar la actividad de la final en la pelota profesional de nuestra querida patria, pero va a ser hasta el día de mañana, a las 4 de la tarde, en el Estadio Soberanía. Se dio la ronda de refuerzo de los equipos, dos peloteros por cada team. Le voy a contar un poco más adelante esta mañana en su espacio Panorama Deportivo, cómo escogieron tanto el Boer como el conjunto de los gigantes de Rivas. Ustedes van a darse cuenta o ya se dieron cuenta porque ahora las redes sociales, los medios audiovisuales, la prensa plana y todo el mundo siempre está con la información al pie de la letra. Hay mucha gente que está subiendo noticias, eso es importante, porque hay una proliferación constante de lo que es la información tanto deportiva, cultural, social, del glamour, en fin, es la carrera de lo que son las redes sociales precisamente ahora en el mundo, no solo en Nicaragua. 5 peloteros serán premiados el día sábado, antes del partido, en inicio de la final. Ellos son el MVP Ronald Medrano, van también para el líder de bateo, estoy hablando del de Curaçao, y jardinero izquierdo del conjunto de los indios del Boer, además Rifaela. También le van a primer a Junior Teñez, por ser el hombre más sólido en cuanto a relevo se refiere en la pelota nacional, conseguido 10 juegos salvados, el señor Junior Teñez. Le van a dar el novato del año, el chaval que juega con el conjunto de Caribe Sur en la primera división, Duque Heber, una buena campaña, denominado el novato del año en la pelota profesional de Nicaragua. Y también el líder en cuadrangular, el señor Manuel Geraldo, que le ayudó demasiado, muchísimo diría yo, a la gente del conjunto del Boer, tercera base de grandes credenciales, de buen nivel de competencia. Marvino Otero, gracias por estar en sintonía de Panorama Deportivo. Milton Martín, el hombre del manchón, el hombre de la sandía, trabajador encomiable, don Milton Martín, ex pelotero del conjunto de Granada, pero todavía no está retirado de lo que el béisbol anda jugando pelota en la zona de Nandaime. Se juega una pelota extraordinaria en esos sectores, en esas latitudes. Ya están los precios que van a estar cobrando las autoridades del conjunto de los gigantes de Rivas. Hablan de tres localidades y a mí me parece muy alto. ¿Saben cuánto? 270 en el palco especial. Yo creo que ese es en el tercer piso, el palco especial. 190 detrás del home play y los laterales, que es por la zona de la primera base y la zona de la tercera base. El estadio de Yamil es muy reducido con estas cuestiones de los aficionados adentro para ver un espectáculo. Van a cobrar 70 pesos por la zona lateral. Pero igual, mira, se va por el lateral, se va por la zona izquierda porque no es tan grande el estadio Yamil Río Sugarte. En el tercer piso, pues, de verdad que ahí sí hay una buena vista. Y se disfruta un poco más del que es el béisbol en sosiego y paz. Porque si se baja al primer piso, ahí sí que hay la algarabía total, la borrachera, y las barbaridades que siempre se hacen en los partidos o en los aficionados. Me trae cantado al junior, Manuel Lito Castro. Ayer lo vi por primera vez hacer programa deportivo a Manuel Lito Crasto. Lástima que no tengo el número de teléfono. Pero su papá de seguro que lo está intrigando este chavalo. Y es nuevo, totalmente en el medio. Un aplauso para el chavalo, lo está haciendo bastante bien. Necesita, claro, recomendaciones y orientaciones para que vaya fungiendo y se convierta en una estrella en esto de la información deportiva. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos apoyo. Unos son apoyados, otros no son apoyados. De verdad que esa es la vida. Si ustedes ven a alguien que nunca fue apoyado por nadie, ese fui yo. Qué difícil, se me cerraron. No es que se me cerró puertas, sino que uno lo encuentra. Para triunfar y para entrar por la puerta grande desde el inicio, se necesita que alguien te ayude, que alguien te lleve la mano, que alguien te crea condiciones y oportunidades para triunfar en la vida. De eso dejémonos de cuento. Vos podés tener habilidad, destreza. Vos podés tener todos los recursos habidos y por haber humanos o intelectuales, pero necesitas de la ayuda para llegar a las esferas grandes. De eso estamos claros. Hay gente que nos cuesta llegar un poco más, independientemente de las cualidades y capacidades que tengas, pero cuesta. No es lo mismo que vos vayas de la mano con alguien que tiene talento, que tienes capacidad, pero alguien te da una manita o te da un pujón o te da una patadita, como dicen, en el ambiente cultural, en el ambiente del glamour. Entonces, pues es mucho mejor. Muchachos que brillan ahora mismo en el periodismo deportivo nacional y hubo gente que le ayudó, que le dio la mano, lo metió por la puerta grande y los muchachos, como tienen el talento, pues están brillando y le empezó a ir muy bien. De eso estemos más que claros. A mí se me abrieron las puertas a media, pero vamos, vamos luchando, vamos enhebrando, vamos enhebrando, vamos entreteniendo lo que es nuestra carrera deportiva en este medio tan difícil, tan cuento y que hay muchas dificultades. De eso, de toda especie hay. De eso estemos más que claros. Así que no se aflojen, no se me amilan en chavalo. Don Juan Vicente, ¿dónde es Juan Vicente? ¿Dónde va la gente? Un abrazo, hermano. Gracias por estar en sintonía del panorama deportivo. Ayer fue la reunión de la Comisión Nicaragüense de la pelota nacional. Toda la comitiva de la CNBS, la gente que fiscaliza, la gente que organiza, la gente que lleva adelante lo que es la pelota de la primera división con los 20 equipos que van a estar involucrados en el 26, en el 26º campeonato de la pelota profesional de Nicaragua. No hubo variante, tal ya como estaba establecido, tal ya como se adelantó el señor Carlos Reyes, comisionado de la pelota de la primera división, dijo que seis peloteros y así se quedó. Dijo categóricamente el señor Carlos Reyes que no hubo protesta, que no hubo tumulto, que no hubo ninguna dificultad, que no hubo ningún contratiempo, que los equipos llegaron como si nada, que no les preocupó tanto eso, que uno que otro que dijo cosas, pero que no hubo mayor circunstancia negativa sobre ese particular, que todos parece que estuvieron de acuerdo y que se habló de manera somera, o sea que se habló de manera rápida, que no hubo mucho pronunciamiento, ni hubo mucha molestia, ni hubo reclamo de parte de los representantes de los equipos involucrados en la pelota profesional. No escuché, no hubo ninguna información si va a haber foráneo o no va a haber foráneo, debería de haber foráneo en la pelota de la primera división para ponerle más caldo a la comida o al evento, eso debería ser importantísimo. Se tiene que utilizar la cabeza, no por mis pantalones, ni por mi cinturón, ni por mi fuerza, ni por mi ingenio, porque yo soy el jefe y que se tiene que hacer aquí. Hay que pensar de manera cesuda, de manera inteligente, con el coeficiente, con el intelecto de por medio. Vos sos dirigente, pedile a Dios que te bendiga, que te oriente, que te dé sabiduría, que te dé sapiencia, que tu masa gris sea limpia de toda turbulencia y de toda prepotencia y todo egocentrismo y altivez y maldad. Hagan las cosas bien. Cristo Jesús, el hombre perfecto, el hombre más grande de todos los tiempos, vino a servir y era grande. Fue grande, fue perfecto. Ustedes van a decir, pero es que era perfecto. Es cierto, pero la tierra no estuvo como Dios, estuvo como hombre, hizo las cosas bien, grande, poderoso y todo lo podía hacer, pero sirvió. Así que no anden con prepotencia ni alteridad ni egocentrismo. Hagan las cosas bien y haganlas de manera sensata. Si ustedes tienen el sartén por el mago, háganlo bien, hombre. Háganlo con entusiasmo, háganlo con encomio para que esto vaya brillando y se vaya llevando un buen camino en cuanto a las actividades, en cuanto al deporte. Estoy hablando estrictamente de deporte porque eso es el afán que tengo. De Dios, el doctor Reyes, que no hubo protesta de ninguno de los directivos, que se habló de otras cosas. No escuché por ningún lado si va a haber peloteros foráneos. Se necesita peloteros foráneos en la pelota de la primera división. Equipos como la gente de Las Minas, claro que necesita peloteros foráneos. Iván Oviedo, un abrazo por estar en sintonía del panorama deportivo. Muchas gracias. Y la gente de Río San Juan, la gente de Madrid, la gente de Boaco, la gente de Celaya, no necesitan una gran cantidad como lo necesitan. Aquí hay tres equipos que necesitan una cantidad grande de peloteros foráneos. El equipo de Las Minas, el equipo de Madrid con Z al final y el equipo de Río San Juan. Si Nueva Segovia necesita, sí le necesita, pero no como la oxigenación de esos tres equipos que les estoy diciendo. Si el equipo de Boaco necesita a alguien, sí, necesita a alguien, pero no con la misma necesidad que tienen los equipos que les estoy señalando. Que Celaya necesita, sí, pero no con la misma necesidad que necesitan los tres primeros. Aquí hay tres equipos que realmente necesitan esa oxigenación, que necesitan ese apoyo de parte de las autoridades de la pelota nacional. Ojalá que lo puedan hacer. Ojalá que de todas maneras van a seguir en la conversación, de todas maneras van a seguir en las reuniones. Ya salió el día de ayer la regla de competencia, ya bajé la regla de competencia, pero tengo que ser muy honesto, muy sensato. Todavía no la he leído, no le he dado una ojeada. Es un documento bastante grande, hay que leerlo. Atención cronista deportiva, hay que leerlo para no ir a hablar al peso de la lengua, al peso de hablar de manera antojadiza en sus transmisiones deportivas. No hay pecaso advertido. Ya las autoridades de la primera división dieron las pautas de competencia. Y si los representantes de los equipos y sus equipos aceptaron eso, pues no queda de otro. Se van a jugar bajo esas reglas, bajo esos estatutos. Es como cuando usted llega a un equipo, todo equipo. Usted lo está jugando con un reglamento nacional, pero todo equipo tiene su reglamento interno. ¿A qué hora tiene que llegar? ¿Cómo tiene que llegar al partido? Bueno, todas esas cosas, todos los reglamentos internos, que lo sabe muy bien Milton Martínez, todos los equipos y todos los peloteros que han estado involucrados, bien sea un equipo de la primera división o equipo juvenil o en la selección nacional. Se sabe perfectamente que debe haber orden, que debe haber respeto y que debe estar siempre en la raya, como se habla en el béisbol, en el deporte. Debe estar en la raya a la hora que le dicen. Disciplina por completo. Todo equipo tiene que tener su reglamento. Y al pelotero que trangreda, ese reglamento interno le guiña el cordel, como decía Pepe Ruiz, y para los restos. Le estaba hablando propiamente de lo que son las reuniones el día de ayer, de los representantes de los equipos, de los directivos de equipos, y la comisión nicaragüense de la pelota nacional, la pelota de la primera división. Firmó a Harold Hill Chapman después de venir de un contrato de tres años con los Yankees de Nueva York de 48 millones de dólares. ¿Saben por cuánto firmó con los reales de Kansas City? Antiguo equipo de Sherlock Culber. Por tres puntos setenta y cinco millones de dólares. Un salario bastante bajo, pero él viene de una dificultad, una dificultad en su conducta, en su comportamiento. ¿Se acuerdan que para la serie divisional, él se puso, le dieron permiso y abusó, molesto totalmente, el cubano a Harold Hill Chapman, y después no fue incluido en el roster para la serie divisional con el equipo de Cleveland. Se salió por completo y fue muy mediático. Los medios estuvieron siempre constantes con la cuestión de Harold Hill Chapman, y fue firmado por un año y trescientos setenta y cinco millones de dólares. Él consiguió un anillo de serie mundial. Eso fue en el dos mil dieciséis, cuando jugaba con el equipo de los cachorros de Chicago. Viene de una temporada, dos mil veintidós, que lanzó para cuatro puntos cuarenta y seis de efectividad, ponchó a cuarenta y tres, veintiocho bases por gol en treinta y seis y ni un tercio. No lanzó mucho Harold Hill Chapman en la temporada dos mil veintidós. Y encima se metió a pelear con el manager del conjunto de los Yankees e incurrió en indisciplina, y eso por eso lo sacaron del roster de los Yankees para la serie divisional con el conjunto de Cleveland. Yo les voy a contar un poco más adelante, esta mañana en su espacio Panorama Deportivo, en Irak una estampida. Sucede que se está jugando la Copa del Golfo. Esa estampida se realizó el día antiayermas, para ser exactos, en Balsora. Y es que los equipos, los países que estaban en la Copa del Golfo, estaba Irak, Comán, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, pero ¿saben quién llegó al final? El conjunto de Irak y el conjunto de Oman. Pues se presentó una cantidad enorme de aficionados a las puertas del estadio de Balsora. El estadio se llama Palman, Pal Trunk. Así se llama el estadio de Balsora. Se personaron una cantidad enorme de aficionados de Irak que querían ver el partido entre su país y el conjunto de Oman no tenían boleto en mano, no tenían la entrada, porque se había agotado por completo. Pero vino la estampida y se armó el relajo queriendo abrir las puertas del estadio y hubo un muerto y una cantidad enorme de quebrados y lesionados. Eso fue en Irak el día de ayer. Irán y Oman son los finalistas de la Copa del Golfo. Hoy van a empezar a vender los tickets para el Clásico del Béisbol Mundial. Increíble. Don Jimmy Huerta, don Mario, haga un análisis de la final de la pelota profesional. Eso es lo que me quiere decir. Voy al frente del conjunto de Río. Ya lo voy a hacer, don Jimmy, déme tiempo, porque en este momento estoy hablando de Ronald Alberto Puerto. Un abrazo para el colorista deportivo de Diriomo. Un abrazo para Puerto. Un abrazo para todos mis amigos que están en sintonía del panorama deportivo. Se empezaron a vender en el portal de los Marlins de Miami. El estadio de Loan de Pot Park será sede de los partidos del conjunto de Miami y del Clásico del Béisbol Mundial del Grupo D. Donde está Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua. ¿Y saben qué? Excelente programa, gracias. Está encantado, gracias hermano. ¿Saben cuál es el asunto? Ya se vendió todos los boletos de Nicaragua. Pero estaba viendo de Puerto Rico, Nicaragua. El partido de Puerto Rico, Nicaragua ya está agotada. Todas las localidades del estadio de Miami, del Loan de Pot Park, están agotadas. Los partidos de Puerto Rico frente a Dominicana, frente a Venezuela. Donde quedan boletos todavía es con Puerto Rico e Israel. Pero casi todas. Los partidos de Venezuela con Nicaragua. De República Dominicana con Nicaragua. De República Dominicana con Puerto Rico, con Venezuela y con Nicaragua. Están vendidos. Puerto Rico, todavía hay localidades. Pero saben. Estaba sumamente sorprendido de cuánto vale un boleto. Es una caballada, es una barbaridad. Ronald Alberto Puerto. Don Mario, anúncienme por favor la final de BASE. Excelente, don Mario. Me gustaría que me lo volvás a escribir. Bueno, el sistema me lo... Ay, Dios mío, mi lindo. Yo quiero ayudar con Ronald Alberto Puerto, pero el sistema me quitó la información, me lo desapareció por completo. Bendito Dios. Ronald, gracias por estar en sintonía de Panorama Deportivo. El otro día me estaba hablando del campeonato Mayorá que se realiza en Diriomo. Y eso estaba escribiendo... Y eso estaba escribiendo don Ronald Puerto. Gracias. Está encantado, don Mario, con frecuencia. Es una entrada para el Clásico. Una entrada para el Clásico es una caballada. Bravos y nacionales de Diriomo. Esos equipos están en la final, ¿verdad? De la liga o del campeonato Mayorá que se realiza en la zona de Diriomo. Saludos, Alberto. Rora Alberto Puerto. Saludos, gracias por estar en sintonía de Panorama Deportivo. Es una salvajada. ¿Saben cuánto vale un boleto de Nicaragua, Puerto Rico? Y no es detrás del hongos, es por los laterales. 1,882 dólares. ¿Qué se puede hacer usted y yo con 1,882 dólares? Yo lo veo por televisión y por último por las redes sociales, por donde aparezca. Pero yo no voy a pagar ni 500 ni 100 dólares. Estamos ahora mismo hambreados. Estamos necesitados de comida. Es una salvajada. 100 pesos. Vuelve a valer la libra de queso. ¿Saben cuánto vale una libra de frijol en... ¿A dónde, hermano? Ahí en Marius Cano. ¿A dónde, hombre? En San Miguelito. 45 y 50 pesos. Y en una zona donde se produce, hay producción de apante. ¿Cómo es posible que valga 45 pesos una libra de frijol en San Miguelito, donde se produce? Y donde antes el queso era bastante barato, ahora es una caballada. Compró una camioneta para trabajar y anunciar muertos. No, no se dice así, Ronald Alberto Puerto. Compró una camioneta para trabajar y tener un parlante ganándome la vida. Pero no lo diga así, hombre, Ronald. Cuando lo mire, lo voy a agarrar y lo voy a fajear. No diga eso, hombre. Para andar publicitando, para ganarme la vida con un parlante en las calles. No lo diga eso. No lo diga así, don Alberto, por mía de Dios, hombre. 1.882 dólares. Es una caballada de verdad. Qué salvajada. Yo no pago ni 100 dólares. Y me gusta el béisbol, me gusta el fútbol, me gustan todos los deportes. Pero no lo voy a hacer. Es una barbaridad. Y es por la banda derecha. Por la banda izquierda también. 1.882. Hay entradas, ¿saben de cuánto también? De 12.364 dólares. Me compro un carrito del año, de esos chiquitinos, de esos pequeños. Sí, hombre. 12.364. ¿Quiere ir usted a un partido entre Nicaragua y Dominicano? Puerto Rico, Dominicano, Venezuela. Dice, el de Puerto Rico versus Dominicana, vale 505.102. Por las partes laterales. 5.102 dólares. Dice Jimmy Huerta, él es pastor evangélico. Don Mario dice, yo lo diezmo al Señor con esa cantidad de dinero. Habría que verlo cuando yo tenga en las manos. Si usted me dice que va a diezmar del 5 millones, de 5.100 dólares, entonces tiene que dar, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 500. ¿Saben? Otra la calidad. Ese sí es detrás del home plate. Aquí voy, 16.323 dólares. Qué bárbaro, una sal. Solo por ver un partido de béisbol. Y eso vale un boleto de Puerto Rico, República Dominicana. ¿Y saben cuánto vale un boleto para la final del clásico del béisbol mundial? Se va a ir de espalda. Vale 40.000 dólares. 40.000. Le estoy diciendo, se lo estoy contando esta mañana en su espacio Panorama Deportivo. Y si después lo escuchas en otro lado, pues, es cuestión nada más de leer, de estar hurgando. Yo a veces, yo quiero decir, bueno, vamos a ir con más noticias. Después me voy a quedar con el comentario y lo que pide Don Jimmy Huerta. Dice que hay una información, Don Jimmy Huerta dice que lo mejor es para Dios, Don Mario José. ¿Qué? ¿Saben cuánto? El otro día le viene con una información relacionada con el velocista más grande de todos los tiempos. Es el jamaiquino Sain Bolt. Dice Sain Bolt, junto a su abogado, que le desaparecieron de su arca 12 millones de dólares. Oigan bien, 12 millones de dólares lo tenía en una inversión privada, una firma privada de inversiones en Jamaica. Desapareció de su cuenta. Hasta el ministro de Defensa ha hablado que no es posible que desaparezca semejante cantidad. 12 millones, oigan bien, 12 millones de dólares desaparecieron del arca. De su cuenta privada, en una inversión en el país, 8 veces campeón olímpico. 12.7 millones de dólares es lo que le desapareció del arca del velocista más grande de todos los tiempos, el señor Sain Bolt. Y ¿saben cómo se llama la empresa jamaiquina? Stock, yo no sé si lo voy a leer bien, si no lo voy a leer bien, leo francamente, disculpa. Stock and Security Limited. Eso es la empresa o la firma en la que desapareció la cuenta de Sain Bolt. Las autoridades policíacas de Jamaica le llamaron y todo cuento. Se imagina 16 mil dólares y también el pasaje en avión. Tú tienes razón, Carlito. Ya vamos a hablar de esos reales, qué es lo que puede hacer uno con 16 millones. Agustina Soledad Sandino, hermano, hoy voy para arriba. ¿Va a ir arriba? Vamos a ver si puedo ver a la chola. Iván Oviedo, solo bien de exigir los tres menores y el resto que sean libres. Iván Oviedo, ya voy a hablar. Fíjense que hay mucha información de qué hablar sobre ese contexto. Pero quiero terminar con la información de Sain Bolt. Pues le desapareció su dinero y los abogados le dan 10 días a esa empresa privada para que aparezca el dinero de Sain Bolt. Y el ministro de Defensa también está jincando la yegua para que aparezca la plata de Sain Bolt, uno de los corredores más grandes de todos los tiempos. Este es un salvaje, un hombre que nació totalmente para el atletismo. Pero si ustedes se ponen a hurgar un poco de la historia de Sain Bolt, es un hombre que nació con dificultades en su columna vertebral. Tenía problemas para movilidad. Es escoliótico y tiene escoliósia en segundo grado hasta que lo trataron médicamente, con quiropráctico y todo cuento. Y el hombre se mejoró, Sain Bolt, y hasta convertirse en uno de los mejores velocistas de todos los tiempos. Otro detalle, Sain Bolt, que ustedes no sabían, es que este hombre tenía sexo, relaciones sexuales antes de la carrera. Algo que yo no quiero, algo que no creo mucho. Pero a veces el ser humano, en su derroche de orgullo, en su derroche de que sí ellos lo pueden hacer todos, te dicen un poco de cosas que está fuera de contexto y fuera de toda lógica. Al menos que sea un superdotado, con condiciones extraordinarias. Pero toda persona sabe perfectamente que hay una... Se dice que la relación sexual es el ejercicio más poderoso del ser humano. Imagínense usted, antes de una carrera, ahora antes de una carrera, y que vaya a hacer eso, eso es contraproducente. A nosotros nos enseñaron que eso es contraproducente, ¿verdad, Choles Sandino? Que estudió en la misma escuela que yo y que sabe perfectamente cuánto afecta eso. Otro que salió con eso fue Mike Tyson. Dijo que él tenía sexo antes del combate porque si no iba a matar al rival. Eso es lo que yo se los dejo ahí en la idea para que hurguen y lean un poco más de esas interioridades. No lo va a encontrar en Wikipedia, pero lo puede encontrar en otro lado. Tal vez me vaya ilegal para los Estados Unidos. Es el bandido de este chaval. Es que está encantado. El hijo de Manolita Castro tiene, creo que son 18 o 19 años. Por ahí anda. Y está con toda la efervescencia y que está con todas las ganas y con todos los deseos de viajar. Si usted se va a los Estados Unidos, necesito que se vaya mojado. Habrá una ley. Hay una ley que 40.000 nicaragüenses pueden aplicar cada mes. Lea, se te da cuenta, no hay necesidad que te vaya de manera ilegal. Eso sí, tenés que tener un familiar en la Unión Americana, un tío, una tía o alguien que certifique y que la gente de los Estados Unidos diga que realmente esa gente va a tutorial tu vida. Entonces, o tu estancia en la Unión Americana va a tener contrato de trabajo por dos años y depende de tu conducta, pues te queda más tiempo. Pero eso lo ha dicho, es cuestión de, no te vayas, hombre, ilegal, hermano. Mira que si aplicas, mira que si puedes hacer lo que puedes hacer. Y eso se lo están dando sin meterme a política. Se lo digo con mucha honestidad. Solo lo estoy hablando porque, francamente, eso es lo que yo he leído. Dice Agustina Soledad Sandino, ni que fuera tan nervioso y que con eso calmara su prearrán. Que es cierto lo que vos decís, Agustina Soledad Sandino. Pero, ¿saben cómo es el rollo? Hay esa oportunidad de viaje. No solo están para los nicas, están para los cubanos, están para los venezolanos y creo que están para los haitianos. Yo creo que así es el rollo. Leí un poco de eso, no estaba interesado, pero me gusta estar documentado para que después me salga alguien preguntándome de eso y no me hallan en la maturranja, como dice la Chole Sandino. Un abrazo. Esta es la propietaria de Radio F. Esta es la que pone en cintura a todos los trabajadores de Radio F. Doña Soledad Sandino. La gran Chole Sandino, un abrazo para la Morenaza. Allá en León, para toda su familia. Este es su espacio, Panorama Deportivo, que llega cortesía de la alcaldía del Poder Ciudadano de Tisma. Allá está el ingeniero Bímel Hernández Sotelo, con todo su grupo de trabajo, trabajando arduamente para llevar adelante al pueblo de Tisma. Y tiendas Chacaril y los Esperings Masaya, dos tiendas en el mercado Ernesto Fernández, dos tiendas en Plaza Paseo Masaya, una tienda en Oriental y encuentra accesorios para su celular, celulares, todas las marcas y modelos. La mejor tecnología en Smartphone, flasheo de bloqueo, reparación de celulares, solo en tiendas Chacaril y Reinaldo Leal. Con la información del amigo, el hermano, que me hablaba de los tres peloteros nobles o novatos en el terreno de juego, hay comentarios o hay comentarios sobre ese particular. El asunto es que los representantes de los equipos y las juntas directivas de los equipos, de los departamentos, ellos no luchan, ellos no defienden el equipo de su ciudad. Si usted empieza a hacer una encuesta y a pronunciarse a través de los medios audiovisuales, a través de las redes sociales, de verdad que usted se da cuenta que no todo el mundo está contento. Agustina Soledad Sandino, gracias hermano, un abrazo. Un abrazo con todo el poderío y con todo el amor y con toda la confraternidad para la Chole Sandino. Y la verdad es que todo el mundo anda preocupado porque su equipo sea el mejor del campeonato. Doña Mi Huerta anda desesperado y anda angustiado y no duerme y no come y no bebe por su equipo indio del bóder. Doña Agustina Soledad Sandino anda preocupado porque ese conjunto de León esté con todos los fierros. Don Milton Martínez en Granada quiere que su equipo de Granada esté con todos los fierros. En Masaya, el cacique Barbosa está desesperado para que esos indios del bóder, para que ese equipo fielas del San Fernando sea campeón. En Carazo, ahí está el doctor, mi hermano, el doctor Carlos Martín Potosme, Chavarría, desesperado porque su equipo de Carazo esté con todos los fierros. Don... En Rivas, ahí está Caló, Carlos Alberto Lacayo, el Grinchinero, el dueño de... 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 de XO, el gran Cucula, Nelson Morales, desesperado porque su equipo de Rivas sea campeón en la primera división. Y así por todos lados. Juan Mairena, mi hermano allá, el dueño de la Sabrosita, también desesperado porque su equipo de Chontales sea campeón. Don Emilio Sequela, mi hermano allá en Boaco, queriendo que su equipo de Boaco sea campeón. Todo mundo anda buscando cómo ese equipo sea campeón. Pero los representantes del equipo no lo defienden. Doña Reina, Doña Reina, un abrazo para Doña Reina García. Gracias por estar en sintonía de Panorama Deportivo. Muy contento. Don Wilfredo Hernández, gracias por estar en sintonía de Panorama Deportivo. La verdad es que todos los equipos, que todos los aficionados andan preocupados por el equipo que van a llevar su, el que va a representar a su ciudad. El San Fernando, no sé cuántos chavalos nuevos hay. Yo tengo que ser muy honesto, muy franco y sin mentiras. Yo no he ido al entrenamiento todavía del conjunto del San Fernando. Está encantado. Carlito, el Junior. Manuelito Castro. Quiere que su equipo de Ginoteca sea campeón. Es cierto lo que le estoy diciendo. El Gran Mara Gojipi, un abrazo. Juan Ramón, abrazo para el Gran Mara. También quiere que su equipo sea campeón. En Ginoteca hay una cantidad enorme de aficionados que quiere que el conjunto de Ginoteca sea campeón. Pero yo no sé si el representante defiende los intereses del conjunto de Ginoteca. No sé si lo defiende con todos los fierros. Pero cuando me dice Carlos Reyes de que ningún representante de los equipos peleó para que sean más peloteros mayores en su roster, es un indicativo que realmente que no luchan por los intereses de su team. ¿Cómo es posible que solo seis peloteros mayores de 29 años? No es posible. Aquí hay una cantidad de peloteros nacionales en su gran mayoría madura de los 26, de los 27 hasta los 40 años. En esa época, en ese periodo de tiempo, el pelotero nacional se convierte con mejor nivel. Ulises González, gracias por estar en sintonía de Panorama Deportivo. Don Mario, usted es Masaya, ¿cómo no va a ir con el San Fernando? Yo tengo que ser muy honesto, Don Jimmy, ni me encauce, ni me angüice, ni me acorrales, ni me embista, ni nada por el estilo, pero quiero decirle, yo soy nacido, criado, amamantado y fajeado, como digo, vivo en San Juan de Oriente, municipio del departamento de Masaya, 10 kilómetros al sur en la meseta de los pueblos, en el propio centro de San Juan de Oriente, de Diría, de Diríomo, de Catarina, de Niquinuomo, ahí en el propio centro de San Juan de Oriente. Y quiero decirle que yo quiero que gane el San Fernando, pero yo no me corto los pulsos, ni dejo de comer como usted, ni estoy peleando a la señora, ni discutiendo con mis hijos porque perdió el conjunto del San Fernando. Si perdió, ¿qué perdió? ¿y qué vamos a hacer? Ese es el problema. Si pregunto, ¿cómo salió el San Fernando? Y se lo voy a decir categóricamente, ¿cómo pregunto a mis amigos? ¿y cómo salió el San Tapesco? ¿cómo así? Así pregunto, ¿cómo está el San Tapesco? Y una gran cantidad de periodistas de Maseya siempre estábamos preguntando. Yo me acuerdo que Julio Bado me decía, cuando trabajaba conmigo en Radio 800, me decía, Mario, ¿y cómo, no sabes cómo salió el San Fernando? ¿Cómo salió el San Fernando? No sé, la verdad, vamos a preguntarle y al que llamaba era el cacique o al chatel Escorcia, lo llamaba a José Escorcia, José Antonio Escorcia Rodríguez, el que tiene el programa Deporte Escorcia, un abrazo para Escorcia, debe estar al aire ahora mismo en su programa. Pero después mira mi programa porque quiere aprender. La verdad es que todo mundo anda buscando cómo su equipo gane, le entusiasma que gane su equipo, pero yo no me ando desesperando. Cuando juega el conjunto de los tantos que tengo años de estar narrando y juega el conjunto del San Fernando, a los dos equipos les narro alegre, batazo largo, no importa del bate que salga, tremenda, uno debe destacar y relacionar, uno tiene que aprender hacer un trabajo tal y como indican los cáneres en el propio ambiente de la locución. Lo que exige, cuando vos sos un hombre que estás enfrente de un micrófono, tenés que hacerlo con coraje, con encomio, con conocimiento, tenés que ser un pedagogo, tenés que ser una persona culta, con muchos valores morales y volitivos. Tenés que convertirte en un didáctico, muy responsable, sin hacer mensajes subliminales, ni maldad, ni odio, ni rencor, ni nada, por el estilo. Tenés que ser un hombre meramente profesional en el trabajo y si pierde el San Fernando, ¿qué pierda? ¿qué vamos a hacer? Si gana el Boer, si gana el equipo, el equipo que gane, de eso estoy más que claro, pero saben, yo no es que quiera destacar a mi papá, pero a mi papá le gustaba escuchar donde estaba Superface, no le importaba si estaba en la corporación, no le importaba si estaba en, ¿cómo es que se llamaba? Esta radio, de la Radio Difusora Nacional, él lo ponía, le ponía la radio y era aficionado del Boer. Y mi papá decía cuando perdía, cuando perdía, ya perdieron estos desgraciados. Así decía mi papá. Y yo tengo que ser muy honesto, y yo empecé a hacer, a seguir al conjunto del Boer, y fui boerista en un tiempo, porque miraba a mi papá que iba con el Boer, pero quizá la efervescencia y la alegría de escuchar a las narraciones de Sucre lo contagiaban. Don Mario, ¿se acuerda del San Fernando del 95 donde el Boer fue campeón? ¿Pero por qué tiene que decirme el San Fernando y después pone lo que usted quiere que uno diga? Hombre, eso es ser un bandido, Don Jimmy. El asunto es que mi papá escuchaba, y yo empecé, por eso conocí del historial de los peloteros del conjunto de los indios del Boer de los años 70, finales de los 70 e inicio de los 80. Ya cuando uno ya crece un poco, ya tiene sus propias inclinaciones y se va creando su propia conciencia y dejé de escuchar béisbol. Se lo digo con mucha honestidad, con mucha franqueza. Ya cuando me volví a encarrilar con el deporte Luis Padilla Alfaro y vos cómo decís y con quién vas al final, no voy con nadie, hermano, ya te he escuchado, hombre, pájaro carpintero, te estoy diciendo que me contagié de mi papá que escuchaba azucre, que escuchaba el porteño. Cuando iba azucre estaba escuchando a mi papá y como el azucre era boderista porque era boderista y mi papá se contagió. Entonces, como yo veo a mi papá que es boderista y uno chaval, uno le pone atención porque el papá mira el reflejo y no me digas que no, pájaro. El chaval mira a su papá a su campeón, su héroe. A ver, dígame quién, quién no lo mira a su padre como el campeón, como él, como el que lo sabe todo. Pero cuando uno crece, tiene su propia tendencia, tiene sus inclinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son un ser totalmente distinto a tu papá y a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia, a tu condescendencia, a tu progenio, a tu casta. ¿Sí o no, pájaro cartintero? Entonces, cuando yo ya crecía, tenía 13, 14, 15 años, mi onda era otro rollo. Ya no escuchaba béisbol, no escuchaba nada. Era el atletismo. Me gustó tanto que fui a estudiar deporte y así el rollo. Fui creciendo hasta después de los, a ver, ya para el 88, inicio en los 90, vuelvo a enchufarme con lo que es el béisbol. Claro que escuchaba transmisiones deportivas, pero no con la misma efervescencia, no lo comí más ganas de cuando era un niño, cuando era un chaval, como dicen los españoles. Mi primer equipo, el que yo quería que ganara era el bóler, pero por mi papá. Porque mi papá me, es como cuando el chaval en tu casa escucha música ranchera. Los chavalos pequeños se van contagiando. O escuchan música religiosa, los chavalos se van contagiando. En tu casa se predica la palabra de Dios. El chaval lo va encomiando, en tu casa hay cultura de educación, hay respeto, amor a Dios, amor al prójimo. Le enseñan que no robe, que no sea tendencioso, ni ladrón, ni sinvergüenza. Entonces el chaval crece con buena moralidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces es así, pero ya después me fui desencantando, después desaparecí totalmente de esto de las transmisiones de béisbol. Es cierto lo que les estoy diciendo, no estoy diciendo ninguna maldad. Jimmy Huerta, la música, la música de los ochenta era su, sí hombre, sí hombre, es cierto, es cierto, el pájaro carpintero me estaba acordando que donde nos conocimos. Con el pájaro carpintero, mi hermano, del poder ciudadano, abrazo al pájaro carpintero, yo lo conocí en radio, en radio de deporte, ahí lo conocí al pájaro. Yo estaba haciendo panorama deportivo, acuérdate pájaro, que estaba haciendo panorama deportivo, este mismo espacio. Y llegó el pájaro carpintero y estuvimos platicando y ahí empezamos a ser amigos con el pájaro carpintero. Es cierto lo que les estoy diciendo, todo lo que les estoy diciendo así, las madres miran el reflejo o miran su amor en su madre, sí o no, y en su padre, lo respetan mucho, lo quieren. Es así, hoy en la mañana estaba hablando con mis hijos y que cómo ha cambiado la tendencia del ser humano. Ahora la prueba de amor no es que te acostes con la chavala, ahora la prueba de amor es que le des la clave de tus redes sociales, que le pongas el perfil de la foto de ella en tus redes sociales. Esa es la prueba de amor y si te dicen, y si te dicen, si no lo pones, si no lo pones, no me querés. Ja, ja, ¿cómo que? A veces puedo pensar y decir, qué barbaridad, santo Elidor Rodríguez Sequeira está en sintonía de panorama deportivo. Son tantas cosas que nos pasan a uno en la vida. Ahora, si usted me pregunta, ¿está ahí cantado? Por ejemplo, a mí me gusta la misma música que escucha mi papá y siempre me ha gustado ser como él. Claro, si es tu campeón hermano, ¿cómo lo vas a querer? ¿Cómo lo vas a respetar? El hijo, oigan bien, el hijo, el hijo que mal quiere al padre o a la madre es un malvado, es un perverso, es un cruel, es un ruin, es un maligno. Mi papá me dejó botado, él tenía sus razones. Usted perdona al hombre, es su padre. Viene de su torrente, es que vos no sabés lo que me hizo, qué es lo que te hizo, que me dejó volado y no me dio amor y no me dio cariño. Solo mi madre me crió, ellos tendrán sus razones por las cuales te dejó o se fue con otra dama. Ustedes no saben las razones, ustedes no saben las cosas que pasaron. Mejor cálmese, pídale a Dios paciencia a José Luis Cabrera y sigan adelante en su vida porque tiene que hacer de así, Ulises González, tiene que hacer de esa manera, don Manuel Vicente, tiene que hacerlo de esa manera, perdone a su padre, usted no es nadie para ponerle un pie adelante a su padre, ni cuestione a su madre porque se dio cuenta que le engaña a su padre y que se arregla en ello. Agustina Soledad Sandino, ajá, tóxica y tóxico, así vieron a su mamá y papá. No, es que este periodo es tendencioso, Agustina. Oye, chole, de plano que sí, de plano que sí, es difícil. Yo me acuerdo que mi papá me decía y con permiso, y hola que no se arrecha mi papá porque está vivo, me decía, mira hijo, la mujer que anda con vos en la calle y queda viendo a otro hombre, esa mujer no te sirve, con permiso. Si siendo novio queda viendo a otro hombre, imagínate cuando vos no estés y hace desencante de vos. Si esa mujer te mete la mano a la bolsa y te saca la cartera, esa mujer no sirve, hijo. Si esa mujer te sale en la calle y te arma escándalo, tampoco no sirve, hijo. Si esa mujer te invita a beber guaro, si esa mujer te invita a beber guaro, te invita a pasear y solo quiere andar en la jodaria, en la vagancia, esa mujer no te sirve, hijo. Hola que no me agarre y me levante mi papá. Hola que no me pelee, hola, más tarde, con permiso, eso se lo di con permiso, me decía Toño Aguilar. Ocho de la mañana y 48 minutos en todo el territorio nacional, ajá, en la escuela nos amamos, ajá, tienes razón tu papá, ajá, es cierto, es cierto. Yo no sé que se lo escribo a la Chole Sandino, pero han pasado muchos años, de 1986, 1988, la última promoción de la Escuela Nacional de Educación Física, pasamos dificitudes, hambre, necesidades, problemas para graduarnos, sí o no, Chole, pasamos necesidades, pero sabe, hay una comunidad ahora de la ENEF-BRE, que todo el mundo estamos a la expectativa, ayer murió la hermana de la pitufa, de la, de la, de la, de la, de la Emilia Pérez, en León, todo el mundo pronunciándose, con la pitufa, es un cariño y un amor extraordinario, grande, y después de tantos tiempos, cada quien tiene su familia, la Chole con su radio, su radio F y su familia, yo con mi programa, lo otro con otro y lo otro con otro, pero todo, hay una comunicación fraterna, lógicamente que tenemos nuestras propias tendencias políticas, sociales, culturales y religiosas, somos seres totalmente distintos, Ulises González, saludo a todos los que, que vive el deporte, de plano, que vive el deporte, gracias a que sí, el deporte, el deporte es cultura, el deporte es educación, es salud, dejémoslo, dejémoslo de invento, todas aquellas personas que padecen depresión, angustia, llanto, miedo, pánico y temblor, caminen, corran, salten, brinquen, hagan deporte, y se le van a olvidar todo, absolutamente todo, y como decía un predicador, cuando estén nostálgicos, no escuchen música romántica, cuando estén con ganas de ver guaros, no escuchen música de guaros, escuchen música religiosa, y lean bastante, y pídanle a Dios, y ólenle a Dios, pero eso sí, pidan perdón, de espíritu y en verdad, por todas sus maldades, por todas sus barbaridades, y todas sus atrocidades, todo lo que se hace, se paga, si no lo paga usted, lo va a pagar su hijo, increíblemente cierto, es cierto, ahora que estoy viejito, arrastrando las polainas, me doy cuenta, que uno, que uno las paga, las paga con sus hijos, con sus hijas, por eso tenga prudencia, por eso tenga, 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 tenga calma, lleve la procesión, con calma y con paciencia, yo no soy ningún predicador, ni soy un consejero espiritual, ni nada por el estilo, solo le estoy contando un poquito, de lo que estoy viendo, de lo que leo, de manera cotidiana, dice, nadie paga los pecados de los demás, eso es cierto, eso es cierto, pero las barbaridades, que uno hace como padre, por andar peleando, por andar de malvado, por haberse metido, con la mujer ajina, y entonces, y el marido, y el odio, y el rencor, y las vicisitudes posteriores, acarrean, problemas, a los hijos, si mi papa robó, si mi padre, fue un nefando, un nefando, es la palabra correcta, un nefando, fue un salvaje, nefasto, no es la palabra, es nefando, es la palabra, es cool que se da cuenta, que es verdad, y me va a acarrear, me va a acarrear problemas, me va a acarrear problemas, y dificultades, cuando la familia, oye, a mí me metió otro rollo, cuando usted le roba, la herencia del hermano, que le dio el padre y la madre, usted cree que, al que le robaron, va a estar contento, ni se vuelven a ver los primos, ni se vuelven a ver los, los, ni se vuelven a ver los hermanos, se odian, me robó, es un desgraciado, es un malvado, es una persona, que se me robó a mí, a mí que soy su hermano, que tristeza, don Mario, la salvación es individual, sí, sí, don Jimmy, pero ese es otro rollo, ese es otro rollo, yo estoy hablando, yo estoy hablando de relaciones sociales, que de alguna manera, tienen que ver con el comportamiento, del ser humano en la sociedad, y en la vida de locomoción, no sé si me estoy dando a explicar, usted me está hablando, desde el punto de vista espiritual, es cierto lo que usted dice, pastor, es cierto, la salvación es espiritual, porque Dios, Cristo Jesús, nos va a jugar a todos, de todas las barbaridades que sí, pero cuando usted transgrede, las leyes sociales, las leyes culturales, la ética, la responsabilidad, esos problemas, esos problemas, lo que arregla a la familia, es cierto de lo que le estoy diciendo, si usted no lo quiere entender, pues le ofrezco mi disculpa, pero de plano que es así, continúo con más noticias, esta mañana en su espacio, en su espacio, en su espacio, panorama deportivo, ahí me disculpan, pero me, 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 me vi obligado, a hablar un poquito, por las cosas que, a veces que leo, y que interactúan conmigo, a través de la, de la red social, y en mi página, panorama deportivo, a propósito, denle like a mi página, hágame crecer, yo se lo voy a agradecer muchísimo, comparta mi emisión, y yo muy contento con todos ustedes, no importa, donde sea el negocio, la empresa, si usted quiere, patrocinar panorama deportivo, llámeme al 85 60 12 9 9, 85 60 12 9 9, ahí me llama, platicamos, y vamos para adelante, me ayuda, le ayudo, esto, esto es así, le estoy ofreciendo, mi servicio, publicitario, además, si me quiere, si quiere, si quiere hacer publicidad conmigo, como Domingo Castro, por gallina, por, pues también, no hay ningún problema, todo es que hagamos, si quiere hacer publicidad conmigo, por quintales de arroz, y frijoles, y de azúcar, y de jabón, y todo, no importa, me sirve la casa, yo le voy a contar la historia, tantas cosas de historia, de locutores, que hacen publicidad, por, por una faja, por un pantalón, por una camisa, por un par de zapatos, por qué más, Mario Cano, y por libras de queso, por gallina, por frijoles, el bandido de este domingo Castro, el otro día me estaba haciendo una lista, de todos los locutores, que él conoce, que van al mercado, y le dicen, mire, quiere trabajar conmigo, es que no tengo reales, no hay dinero ahora, pero no importa, usted vende queso, mire, yo cobro tanto, por mes, hagamos el balance, por semana, son tantos, deme tantas libras de, de queso, y trabajamos, ah bueno, está bien, perfecto, mire, una faja, cuánto vale su faja, vale tanto, yo cobro tanto, quiere usted que me, pues deme dos fajas, y trabajamos, seguimos trabajando, eso es lo que, este domingo, este domingo estrella, gracias por estar en sintonía, de panorama, de panorama deportivo, le pongo un poco de, de asunto, de salsa, lo que es el asunto, pero es cierto, lo que le, todo lo que le estoy diciendo, es cierto, y, y, hay locutores, que son así, pero bueno, a mí me gusta ser muy serio, en mi actividad, Agustina, sos tremendo, don Mario, don Mario, usted parece que fuera, predicador, don Mario, usted es un bautizado, por el evangelio, todavía no ha sido bautizado, por el evangelio, todavía no he sido, pero en nombre de Dios, pues vamos a hacerlo, un poco más adelante, Agustina Soledad Santino, ciertísimo, es que es cierto, si no le estoy contando, ninguna mentira, ahora estamos, en un periodo, de sobrevivencia, si usted me dice, Mario Carlos, mire, yo soy un trabajador, yo tengo una, una tienda grande, pero no tengo reales para pagarlo, bueno, y ahí, la libre frijol, vale 35 pisos, 35 córdobas, 3 mil 500, pues demé, demé un quintal de frijol, y a mí me sirven en mi casa, está bueno eso, don Mario, eso de Domingo Castro, no, es que no solo con Domingo, he hecho lista, de todos los locutores, que venden publicidad, de esa manera, hay en León, hay en Riva, hay en Granada, hay en Masaya, en Masaya yo creo que son campeones, el cacique Barbosa, vendiendo, vendiendo publicidad, por, por servicio, jaja, de pollo, es Zángano, Ricardo Carballo, Gerald Dávila, todo eso, mentira, no es cierto, eso no es verdad, pero, me gusta bromear, es que el otro día, el cacique Barbosa me da ray, con permiso, cacique, no te reches conmigo, el otro día, cacique me dice, mira, te voy a ray, Mario, dale, está bien, te voy a ray hasta tu pueblo, mira, hasta la entrada de San Juan de Oriente, y yo arrecho, yo contento, y era noche, pero lo miro, está cobrando, ahí hay una gente que vende pollo, y miro que le paga, vale 200 el pollo, valía 200, le paga dos servicios de pollo, pero le dieron como día servicio, y ahora sentido común, lógica y mental, lo otro es de publicidad, jajajaja, y como el otro, hay otro locutor de Masaya, y otro de Granada, y otro de Riva, que me dice, Mario Cano, vamos a ir, vamos al restaurante, tal, hermano, yo no ando de dinero, ando limitado, ando tanta cantidad, si ando para comprar el mío, pero no ando para el tuyo, y ando el dinero para regresar, porque es cierto, cuando uno es padre de familia, así funciona el asunto, no te preocupes hombre, vamos, vamos ven, dale brother, vamos, hombre vamos, y yo miro que aquel hombre saca comida, saca guaro, era todavía los tiempos que era vago, necio, chaval, 35 años, necio por completo, y después, bueno, y hacemos, y hacemos, y hacemos la, y hacemos la cuenta, después hablamos, y cómo hiciste, le diste la, porque era, con tarretas y todo, cuento, le diste la tarretas, yo no uso tarretas, no seas pendejo, ay, publicidad, son zángaro, ey, no me volvás a traer aquí, hombre, hacemos tus cosas, pero lo meto, después de ese dueño de empresa, de ese negocio, va a decir, aquí venía Mario Carmo, a comer y a beber, y no sé qué, gratis, no, no me gusta eso, pero lo peleé a mi amigo, en ese tiempo, Denis Castillo, gracias por estar en sintonía, de Panorama, de Panorama Deportivo, Denis Castillo, no sé si es el gran pajarito, un abrazo, para Castillo, por estar en su espacio, esta mañana, en su espacio, Panorama Deportivo, hombre, me solté un poco, pero son tantas cosas que, de las que me doy cuenta, y de las que sé perfecta, y de las que sé perfectamente, otro, otro conista deportivo, el conista deportivo, me dice, Mario Canó, vamos a ver sopa, vamos hombre, yo andaba, y le dije, vamos, vamos, era el tiempo de la jodera, y la vagancia, y pone la taza de sopa, y todo, empezamos, yo le digo, cuántos hermanos, Juan, cuánto te voy a ayudar, o lo apago, cómo es el asunto, no, no te explico, vamos no, me decía, y era publicidad, son záganos, oye, cronista deportivo, no me andan invitando, hombre, cuando sea por publicidad, consúmalo, ustedes, a mí me da pena, sinceramente, bueno, quiero decirle, con toda la honestidad del mundo, que quiera patrocinar el panorama deportivo, llámeme a los 8560 1299, 8560 1299, créanlo, no les estoy pidiendo, solo les estoy ofreciendo, mis servicios profesionales, y se lo digo con mucha honestidad, y un abrazo, y con respeto, y con movilidad, nada personal, absolutamente con nadie, solo quise ponerle un poquito de, un poquito de salsa, lo que es al asunto, un poco, un poco ahí de comunicación, y sacarlo del estrés, de la depresión, eso sí, hay un consejero, hay un psicólogo, que hablaba mucho conmigo, es amigo mío, y me dice, mira Mario, la vida es fácil llevarla, ¿sabes qué? Pensaba en positivo, fingía una risa, como, 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 como actor, y, y fingíla, fingíla, como que si fuera un, un actor, un, un hombre que trabaja con el historialismo, fingí reír, aunque no te cause risa nada, fingí reír, y pensaba en positivo, todas las cosas del momento, déjala ahí, que no te sofoquen, ni te desesperen, ni te los problemas, te los lleves a la cama, olvídate por completo, coge aire profundamente, relajate, ponés tu cuerpo flácido, y olvídate de los contratiempos, las dificultades, si tenés deuda, con el banco, o estás en una situación difícil, antes de hacer esos préstamos, que te pueden llevar a la debaque, o a la desgracia, primero, pensá, que si tenés capacidad, para pagarlo, pero no te metas a problemas, ni te metas a negocios, que no conoces, ni sabes perfectamente, o si no sos un experto, no lo hagas, o sea, cállate calmadito, de alguna manera, vas a resolver tus problemas, y salí hacia adelante, yo les agradezco mucho, a tanta gente, que me ha encontrado en el camino, y que nos ayuda, de una u otra manera, don Mario, yo tengo rato, de oír a Domingo Castro, usted tiene rato, de escuchar a Domingo Castro, perfecto, Domingo, es amigo mío, desde hace mucho tiempo, son las nueve en punto, en todo el territorio nacional, la alcaldía, el poder ciudadano de Tigma, le recuerda a su contribuyente, pagar a tiempo su impuesto, para más cultura, más educación, más obras de beneficio, como en el un mensaje, de la alcaldía de Tigma, y su alcalde, el ingeniero, Ingrid Hernández Sotelo, y tiendas Chacalele, lo esperen en Masaya, dos tiendas en el mercado, Ernesto Fernández, dos tiendas en Plaza Paseo Masaya, una tienda oriental, ahí encuentra accesorios, para su celular, celulares, todas las marcas de modelo, la mejor tecnología en smartphone, flasheo de bloqueo, reparación de celulares, solo en tiendas, Chacalele, de Reinaldo, de Reinaldo Leal, ahí fue la escogencia, de los equipos, de los dos equipos, que lo están involucrados, en la pelota, de la primera, de la liga profesional, de Nicaragua, en su decimoctavo, campeonato, y ayer, el conjunto del BOR, escogió, a don Luis, a don Luis Ramírez, este es un lanzador, y escogió, el señor cubano, Rubi Silva, pelotero utilite, que juega muy bien, en el infilde, un pelotero, que resuelva muy bien, un buen bate, es muy acusioso, en el caón de bateo, es un pelotero, de buen nivel, Rubi Silva, no estoy en contra, de que, el conjunto del BOR, haya escogido a Rubi Silva, de ninguna manera, y Luis Ramírez, un lanzador, que ofreció, buenas credenciales, y buen nivel de competencia, a lo largo de la pelota, de la primera división, ahí está Félix, ahí está Félix Aria, saludo para Félix Aria, gracias, para Managua, el conjunto de Rivas, escogió, a Gerson Garavito, y a Royarmir Bernadina, cuestionable, de alguna manera, el hecho de que, el BOR no haya escogido, a Gerson Garavito, y otra cosa cuestionable, es de que, el Rivas, yo no hubiera escogido, pero ese soy yo, no hubiera escogido, a Royarmir Bernadina, buen brazo, buena cobertura, ex pelotero, del mejor béisbol del mundo, pero las facultades, de Royarmir Bernadina, ya no son las mismas, ha mermado, en gran magnitud, es un zurdo, de buenas credenciales, de buen nivel de competencia, pero a mí me parece, y casi estoy seguro, no es que me parece, estoy seguro, que Rivas, se equivocó, si quería un jardinero central, la carta, más importante, en esa posición, se llama, Juan Diego Montes, yo no sé, Juan Diego ha jugado, con el conjunto de Rivas, en la primera edición, aquí lo conocemos, a Juan Diego Montes, el guatemalteco, nicaragüense, es joven, es rápido, buen brazo, versátil, un hombre de tacto, que combina el tacto, con el poder, Juan Diego Montes, un gran pelotero, no llegó a las grandes ligas, eso estoy claro, pero no es lo mismo, 28, 30 años, que un señor de 40, y resto de años, como es Royarmir Bernadina, que fue un gran pelotero, sí, pero ya, no lo es, me parece que se equivocó, la gente de Rivas, en escogencia, de Royarmir Bernadina, no es que se haya, no es que se haya equivocado, en todo el sentido de la palabra, pero, pero, la mejor escogencia, debió ser, Juan Diego Montes, para usted, mi estimado, quien se reforzó, mejor, es tantana katana, para hablar en buen nacional, en buen nivel, es que Royarmir Bernadina, fue un pelotero de grandes ligas, ya es mayor, ya es mayor, Rubi Silva, casi está al nivel, o un poco supera, a Royarmir Bernadina, esa es la percepción, que yo tengo, eso es lo que creo, eso es lo que, no es que lo que supongo, estoy casi seguro, que Rubi Silva supera, a Royarmir Bernadina, es más efectivo, ahora mismo, que Royarmir Bernadina, fue un gran pelotero, pero, lo fue, ya, no lo es, contemos, con lo que está, con lo que está en el momento, entre Luis, entre Gerson Garavito, y Luis Ramírez, Ramírez, un gran lanzador, Garavito, es mejor, y el Bor, tuvo en sus manos, a Garavito, es un derroche, de orgullo, de prepotencia, de altanería, de concentrismo, y de altivez, del manager, del conjunto del Bor, este señor Garavito, en serie de siete juegos, le pudo haber asegurado, dos partidos, es un gran lanzador, la figura número uno, del picheo, ahora mismo, en la pelota, de la liga profesional, de Nicaragua, es Garavito, es cierto Mario, pero, pero Garavito, no se quedó con el impipí, ni fue el hombre más ganador, es cierto, totalmente de acuerdo, con lo que usted dice, pero es que este hombre, vino a mediados de la liga, buen refuerzo, es aquel, que produce, lo que el colectivo necesita, totalmente de acuerdo, con Humberto García, es cuánto produce, cuán incidente es, y qué pelotero volátil es, Garavito, le asegura dos juegos, al conjunto de Riva, claro, claro, y usted cree, Santi Hernández, muy buen día, don Mario, bendiciones, gracias, don Santi Hernández, sabe, el manager del conjunto de Riva, no es ningún pendejo, no es ningún tonto, no es ningún babieco, ni es un boca abierta, no es tonto, es un hombre que conoce y sabe, yo estoy de acuerdo con él, que todos los equipos, claro que nos equivocamos, pero Garavito, era la figura número uno, a mí me parece, y casi estoy seguro, que ese egocentrismo, y esa altive, y esa farsantería, del manager, del conjunto del Bóder, lo acarrea, lo acarrea todo el equipo, como no, como jodido, no voy a escoger, al mejor lanzador, ah, que tiene mal carácter, que me dijeron esto, que me dijeron otro, espérense, ustedes no saben las razones, porque Garavito, reaccionó de esa manera, con el conjunto de León, y que era, y que era conflictivo, y que era problemático, ustedes no saben, ese es como el chavalito, que usted le pregunta, ¿y por qué te pegó? ¿por qué chido? ¿por qué no? ¿qué le estaba haciendo? nada, dice, no es cierto, alguna razón hay, hubo, para que Garavito, se portara de esa manera, hombre, pero las personas, no son tan malos, como para ser diablo, ni son tan buenos, como para ser Jehová Dios, no hay comparación, con Jehová Dios, o no sé, para ser un ángel, pues pongámosle, algo pasó ahí, tras bastidores, usted ofrezcale, educación, respeto, y pague en tiempo y forma, y todo lo que le ofrezca al ser humano, déselo, porque se lo gana, o porque esa es su promesa, y no va a haber ninguna dificultad, ni ningún problema, usted va en una calle, y está un poco delincuente, asesino, y le dicen, usted no tiene salida, y le dicen, mira, vos no pasas aquí, si me das 100 dólares, y, y, y saben, y le dicen, y usted anda plata, hermano, no te voy a dar 100 dólares, te voy a dar 200, y yo le aseguro que sale librado de ese camino, sale librado de ese camino, denle al delincuente lo que él quiere, y va a ver que en usted, su vida no corre ningún peligro, sentido común, lógica elemental, ¿cómo es posible que la gente del BOER, haya dejado de ir a Garavito, es una, no quiero ser grotesco, pero es una barbaridad, falta de estrategia, falta de inteligencia, y se dejó ir por un cohecho, que ni sabe, ni conoce, ni nada por el estilo, pecó, la directiva del conjunto del BOER, y ese señor Joel Fuente, que ya lo he visto, que es muy engreído, ya lo observé, con permiso Don Humberto, yo sé que es un subterráneo, es su paisano, pero ese señor es muy engreído, hace derroche de sapiencia, hace derroche de conocimiento, y cómo su farsantería, y su ego, va a crear a todo un equipo, eso fue la segunda decisión de él, lo que miró me hagan con el cuento, no escogió a Garavito, le puede costar el campeonato, esas tres abridores, que tiene el conjunto de Riva, le puede pasar la cuenta rapidísimo, al conjunto del BOER, hay que ver cómo actúan, con el peso, si ven sus reacciones, así es, el sentido común, Garavito es un gran lanzador, está el MVP, Ronald Medrano, siete victorias, una derrota, un gran lanzador, triple corona, está Leonardo Crawford, y está la detrenada, de lanzadores que están detrás, de esos tres abridores, de esos tres señores, la idea de Garavito, solidifica, y compacta por completo, el staff, de lanzadores, del conjunto, de los gigantes de Riva, del en el trofeo, es un bárbaro, el señor Mayer, del conjunto de los indios del BOER, pero me quedé, dice con Luis Ramírez, que era mi opción, yo siempre he dicho, que cada quien escoge, lo que él quiere, y según su necesidad, pero Garavito, a un gran, lo perdió, el conjunto del BOER, y la diferencia, salude, a la Chole, Feligaria, salude a la Chole Sandino, de parte de Feligaria, compañero de estudio, igual que yo, en la ENEF, Breve, Escuela Nacional, de Educación Física, Barreales Pinales, ahora, Roger Bir Bernadino, fue un gran pelotero, quien dice que no, hay grandes ligas, buena cobertura, buen brazo, hombre de tacto, hombre de poder, dirige bien la pelota, tiene un gran guante, rápido, sobre la Almadía, formidable, a cinco herramientas, Rivas campeón, si, de calle, si fue todo eso, que le estoy diciendo, ya no lo ves, ya no lo ves, como la chavala, la señora, que tiene 50 años, y mira su bota antigua, ese era yo cuando tenía 15 años, eso era yo cuando tenía 18, ese era yo cuando tenía 22, bellísima, guapísima, hermosa, esbelta, polinia, y ahora no, anda sin dientes, anda escoliótica, anda renca, anda rengueando, y anda desmuelada, como dice mi papá, todo león va con el Rivas, ay Agustina, no creo que todo león vaya con el cojonto de Rivas, pero vamos a aceptarte para que en esto no es, y, pero eso fue en tiempo pasado, ya no lo es, no estoy diciendo que Rubir Bernadena no conecta de hit, y que no es un versátil, sí, sigue siendo versátil, pero es mucho mejor, es mucho mejor, Juan Diego Montes, esa era la escogencia, yo, yo, yo ni siquiera, a mí no me gusta hacer conjeturas ni sus posiciones, en mi programa, que debe coger a esto, yo no le voy a hacer el programa a nadie, yo no le voy, yo no, si a mí no me están pagando por ser asesor, lo siento Félix Manegua, pero es cierto lo que le estoy diciendo, yo no, yo no soy asesor de ningún equipo, si a mí me pagan, yo les digo, qué es lo que van a hacer, pero yo les pago al relacionista público, yo les pago a la gente que trabaja en sus redes sociales, ellos tienen su vocero, y que les orienten ellos, si ellos conocen que lo hagan ellos, yo no tengo por qué estar haciendo absolutamente nada, y no es que sea envidioso, ni egoísta, ni nada por el estilo, pero, pero no voy a hacer el programa, yo soy un hombre comunicador, un hombre que, pongo mi punto de vista, yo no, yo ayer no hice, debe de coger a este, ni el otro, ni el otro, no es que no tenga la capacidad, sí, la tengo, pero es que yo no lo voy a hacer, miren el programa de ayer y de anteayer, si hablé de eso, no hablé, ahora sí, esperemos, yo dije, vamos a ver con qué es lo que escoge, pero eso sí, todo equipo escoge las necesidades, propiamente de sus tines, eso es lo que yo dije, pero no voy a estar, no voy a estar poniéndome ahí, que este, que hagan esto, que hagan lo otro, no, de ninguna manera, ahora que ya escogieron, error craso lo que hizo el manager, del Boer, no, no hay como no contratar a Garavito, que si Luis Ramírez, es un buen lanzador, sí, dice Jimmy Huerta, Mario, yo miro taco a taco al Boer contra los gigantes, usted está loco, pero con permiso, y discúlpeme, es superior, ahora mismo, el conjunto, de Rivas, dejémoslo de cuento, es superior, por donde lo miremos, y no vayámoslo para el hombre, el hombre, miramos el contexto, miremos todo el, todo el, todo el, todo el andamiaje, miremos el equipo como tal, Rivas superior, la de Garavito lo solidifica, y lo compacta, en gran magnitud, aquí un deporte conjunto, sí, pero el picheo, representa una gran, un gran porcentaje, y muy elevado, no sé si le va a gustar a Managua, no sé, yo sé que a Jimmy Huerta, le voy a caer mal, por lo que le diga, pero es cierto, soy pragmático, diáfano, transparente, y le digo las cosas, tal y a como la veo, como la percibo, y como la entiendo, y como la instuyo, el conjunto de Rivas, es superior a la misma, dejo ir a Garavito, el bóder, y eso le va a pesar, y también para mí, es superior al conjunto de Rivas, claro, por supuesto, el error que cometió, el señor, Manny, del conjunto de Rivas, o su gente, es no conseguir los servicios, de Juan Diego Montes, es mejor, y es superior, que Roger Vir Bernadina, la gente de Rivas, se fue por lo que fue, Roger Vir Bernadina, y no por lo que, y no por lo que es ahora, el señor, Juan Diego Montes, no lo contrataron, ese asunto de ellos, ahora, que si Luis Ramírez, es un buen lanzador, sí, que le puede ayudar, sí, que Rubis Silva, le puede ayudar, sí, tremendo, muy bueno, definitivamente que sí, pero ellos tendrán sus razones, ellos tendrán su propia forma, de ver las cosas, pero yo solo lo estoy diciendo, tal y a como lo veo, dice Jimmy Huerta, que en serie corta, todo puede pasar, usted está como la cronista deportiva, que dijo en su momento, que los cubanos son los cubanos, con eso no me dice todo, no me dice nada, con esa serie corta, todo puede pasar, sí, es cierto, lo que usted dice, pero usted como está, como hay cronista deportivo, que los cubanos, son los cubanos, pura, pero bueno, otra de las cosas, viene lo que es la, viene la serie final, empieza el sábado, cuatro de la tarde, en el estadio de Soberanía, el domingo se traslada, al estadio de, al estadio de, y a mi Río Sugarte, del conjunto de Rivas, soy Santi Hernández, cuidado, cuidado con la abstención, de gravito, le cierra la boca, al conjunto del, no, don Santi Hernández, de Rivas, con esa adquisición, le va a asegurar dos partidos, que es suficiente, Garavito es un tremendo lanzador, pero oigan, no es, para los cronistas deportivos, jóvenes, o nobeles, o los muchachos que están en las redes sociales, Garavito, es un gran lanzador, extraordinario, fantástico, de escándalos, pero saben que, no es el mejor lanzador, que ha venido a la pelota, profesional, Nica, el mejor lanzador, que ha venido a la pelota profesional y canagüense, se llama, Juan Figueroa, era una bestia, era un salvaje, era un caballo en el box, como dicen los cubanos, empieza el sábado, en el estadio Zoranía, en el antiguo estadio de Nismartines, y el sábado, en el estadio de Rivas, el martes y miércoles, martes en Managua, miércoles en Managua, jueves y descanso, viernes, sábado y domingo, así se va a jugar, pero nosotros, pero nosotros necesitamos de, de, este, doy Jimmy, dale con una cosa, doy Jimmy, la próxima vez que lo vea, lo voy a agarrar a fajazo limpio, así que se me corre, estos son los cinco peloteros que va a escoger, perdón, estos son los cinco peloteros, que van a ser, premiado, por su desempeño de manera individual, a lo largo de la etapa regular, del 18 campeonato de la pelota profesional de Nicaragua, Félix Garry, el 60% del triunfo lo garantiza, fue un buen picheo, te fuiste bajo Félix, hay un estudio que hablaba, que todo el mundo lo ha probado, que es el 75%, pero saben que dicen ahora, ahora mismo, en el mejor béisbol del mundo, que no es el 75%, que es un 80%, y otro que le dan un porcentaje más alto, sea lo que sea, como decía la viejita, y le voy a contar el chiste después, no me pregunten ahora, el picheo representa un gran porcentaje en la victoria o derrota de un equipo, estos son, les decía, los cinco, los cinco, premios, o que van a ser premiados antes del partido, antes del inicio, de la serie final, Don Junior Telles, voy con Junior Telles, Junior Telles, lanzó, bueno, tiene un whip de 1.32, y a veraje de 2.56, participó en 21 partidos, ganó dos juegos, salvó 10, inning lanzado, 24 inning y un tercio, carreras permitidas, nueve, ponchó a 18, nueve bases por bola, y lanzó para la efectividad, 3.33, el pitcher con más juegos salvado, voy con el otro, líder en, en honrone, Don Manuel Geraldo, un OPS, de 992, un OVP, de 4.23, apariciones al bate, 174, HIT 61, líder en cuadrangulares, a lo largo de la etapa regular, de la pelota profesional, con 8, 39 carreras, no, 39 robos, no, 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 Mario Cano, carreras 39, carreras impulsadas 42, se ponchó, en 13 ocasiones, no, robos 13, 13, 13, 13 robos, y una venada de 351, eso fue el señor Manuel Geraldo, voy con el otro, voy con otro, voy con quien es el otro, Mario Cano, líder de bateo, además Rifaela, un OPS, de 1124, y un OVP, de 471, apariciones al bate, 118, 46 HIT, 13 dobles, 6 cuadrangulares, 27 carreras, 23 carreras impulsadas, y una venada de 390, segundo jugador, nacido en Curazao, en ganar el título de bateo, ese Ademar, Rifaela, un gordito, pero con un, con un bate totalmente, eructivo, tremendo, y voy con el, chavalo, tengo una amistad extraordinaria, con, con Ronald Medrano, el de Buenos Aires, arriba, el MVP, una, una efectividad de 2.92, 7 juegos ganados, qué es esto, bueno, y 84 ponches, voy, 12 juegos participados, para el señor, Río Ronald Medrano, ganó 7, en 61, y 2 tercios, un, 20 carreras, ponchó a 84, 24 bases, 14 bases por bola, 49 imparables, y, lanzó por una efectividad, de 2.92, primer lanzador, en ganar, la triple corona, en la nueva era, de la liga profesional, de Nicaragua, porque el primero fue, el ñato paredes, eso le hablé, el día de ayer, quién más, Mario Cano, y aquí está el chavalo, del equipo, Caribe Sur, jovencito, pichoncito, matacancito, como dicen los abuelos, en el campo, Tuke Herard, participó, en 21 juegos, 0 ganado, 0 perdido, inni lanzado, 28 inni, y 2 tercios, 15 carreras, ponchó a 24, 17 bases por bola, 27 imparables, y lanzó, para una efectividad, 4.71, primer lanzador costeño, en ganar, el novato del año, en la historia, de la pelota, profesional, de Nicaragua, eso es lo que da a conocer, la gente de la liga profesional, de nuestro país, yo le agradezco mucho, a todos mis amigos, a todos mis hermanos, yo quisiera seguir hablando, del programa, seguir hablando de deportes, tengo mis actividades, yo sé que, ustedes también tienen sus actividades, muy agradecido, como decía, don Pedro Vargas, quiero decirle, a todos mis amigos, a todos mis hermanos, denme like a la página, comparten mi emisión, esa es la red social, esa es la red social, ahora mismo, la gente que quiere trabajar conmigo, en panorama deportivo, pues, le doy mi número, 8560, 1299, repito, 8560, 1299, pues, patrocine panorama, panorama deportivo, ahí estoy con ustedes, le ofrezco, mi disculpa, a todos mis amigos, a todos mis hermanos, llevándoles siempre, la información deportiva, del deporte nacional, del deporte internacional, yo sé que, uno no se la sabe, de todas todas, hay cosas en las que, ustedes no van a estar, de acuerdo conmigo, porque tienen sus tendencias, tienen su propio, su propia cosa, de ver las cosas, toda cabeza, es un mundo, y toda, toda persona, tiene su verdad, sobre las circunstancias, sobre los momentos, que se vive, en su alrededor, en su continente, o en su vida, o en su familia, verdad que sí, don Mario, este, déme la estadística, quien batió más, en la primera vuelta, y segunda vuelta, en el tren, voy arriba, don Jimmy, se lo ofrezco mañana, o se lo, ahí se lo voy a pasar, de manera privada, ahí tengo toda esa estadística, ahí se lo voy a pasar, quiero decirle, don Jimmy Huerta, que soy un periodista, eminentemente, de información deportiva, y comentarios, y entrevistas, vamos a, vamos a mejorar el sistema, Dios primero, para que, para que estemos, con mayor presentación, en el programa, y se van a dar cuenta, de tantas cosas, que, que no puedo hacer ahora mismo, porque, porque es verdad, es cuestión de imagen, es cuestión de pantalla, y no lo tengo, no tengo a mano, algunas cosas, que, que necesito hacer, pero quiero decirle, don Jimmy, que no soy de los periodistas, que, que me gusta mucho la estadística, ¿sabes por qué? porque fluctúa, lo que hoy, no es mañana, solo cuando termina, un campeonato, un evento, o la carrera de un deportista, yo lo voy dando, a conocer, y eso, eso ha sido mi tónica, y no acostumo mucho, de hablar de historia, porque va a venir, alguien, que me va, me va a agarrar, y me va a lampasear, y me va a reventar, y mejor me quedo así, y que lo hagan, otras personas, pero yo, yo, yo me intereso más, en las informaciones, en algunas estadísticas, que son importantísimas, y conocer algunos detalles, que son muy importantes, agradecido con ustedes, hermanos, creanlo, que estoy muy contento, de, de que escuchen, Panorama Deportivo, cuando vamos a hacer el guantú, don Mario, bueno, primero, para que haga el guantú conmigo, empiece a correr, empiece a entrenar, empiece a leer, empiece a documentarse, porque si me viene a decir, caballada, lo voy a agarrar, y lo voy a embestir, y lo voy a desmenuzar, y se va a rechar conmigo, yo no sé si usted quiere hacerlo, no sé si usted se quiere arreglar, don Mario, 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 ay Dios mío, por aquí está Félix, Ania, yo le ofrezco mis disculpas, mis amigos, mis hermanos, de que, de que me escriben, que no le leo su mensaje, pero no crean que es porque soy engreído, o porque los ignoro, es que, es que a veces el sistema, no me refleja, el mensaje, y es por eso, pero no es porque yo, no es porque yo quiera, me la dé de que, de la ley del monte, no, 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 de ninguna manera, solo que, solo que el sistema, no, no me lo, no me lo refleja, y yo sinceramente, me da vergüenza con ustedes, porque acostumbro, yo soy de esos pocos, de esos pocos, periodistas o locutores, deportivos, como quieran llamarme, que a la hora que estoy en un programa, a mí no me importa cortar el programa, pero si alguien está llamando, yo sé, yo le agradezco mucho que me llame, al programa, pero no le hago gastar mucho tiempo a él, en su comunicación, desde siempre lo he hecho así, desde siempre, y ahora cuando usted me escribe, cuando usted me escribe, en el programa, yo, no importa, no importa, si corto la idea, yo leo su mensaje, taco a taco, don Mario, vamos a estar, en el guantú, quien sabe, don Jimmy, si va a estar taco a taco conmigo, no lo creo, pero, pero dejémoslo así, prepárense un día de esto, y vamos, y vamos a hacer ustedes su rancho, yo de mi, de mi rancho, o de mi bajareque, como quiera llamarle, y ahí los vamos a sopapiar, un abrazo, para todos ustedes hermanos, gracias por estar en sintonía, de Panorama Deportivo, Dios me dé ante regreso, el día lunes, con información del deporte nacional, del deporte internacional, no me vengan, no les voy a venir a contar, o a narrar nuevamente el partido, si me quieren escuchar, Francisco, Talavera, hermano, que hablaron ayer en la reunión, del Pomares, y que hay de nuevo, en el reglamento, no lo puedo ver, hermano, te voy a, yo tengo el reglamento, en mis manos, date a Panorama Deportivo, a Panorama Deportivo, y lo, no, 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 no lo, no lo pude meter a Panorama Deportivo, el, andate a mi, a mi Facebook, andate a, a Mario Cano, andate a Mario Cano, y ahí lo, a Cano Mario, ahí compartir, el reglamento de la, de la gente de la liga, a, del campeonato de Germán Pomares-Gordón, ahí está, ahí está todo, ahí está todo, ahí lo buscá, ahí lo bajá, y ahí te vas a dar cuenta, ahí lo vas a leer, y leer, y leer, y leer, y leer, ahora, que, que dijeron el día de ayer en las reuniones, no, era privado, solo la gente, la CNBS, con los 20 equipos, que estuvieron en la reunión, nadie, más nada de periodista, usted podía entrevistarlo después, no se conocen, algunas interioridades, vamos a, vamos a conversar, a ver si me quieren contar, algunos representantes de los equipos, de la pelota de la primera edición, a ver, qué es lo que me pueden decir, y, y se lo voy a decir después, porque, no sé si están capacitados para, para hablar, esta fue la primera reunión, pero lo que dijo Carlos Reyes, lo dije al inicio del programa, que ningún equipo, llegó a reclamar por los mayores, y que, y que los peloteros mayores, los que queden libres, lo van a mandar a la República Dominicana, a siete, a siete, para que vayan a los campos de entrenamiento, de, de, de las academias de béisbol, por un, oigan bien, por un mes, por un mes, van a estar, y no es cierto, que un mes se van a documentar, pueden aprender algunas cosas, pueden aprender, pero no todo, porque, una cosa, es que vos te convertás en entrenador, otro que aprendás a ser metodólogo, hacer tu plan de entrenamiento, porque esto es necesario, un mes, muy poco, don Carlos, mándenlo tres, mándenlo seis meses, para que tengamos, entrenadores de verdad, y se lo mando un año, mucho mejor, yo sería el primero, que se lo aplaudo, para que no andemos inventando, nada dice, Mario, don Mario, nada dicen, ahí solo lo mismo, no dicen, no dicen absolutamente nada, que los peloteros, que queden sin trabajo, van a escoger a siete de ellos, y no, ¿qué van a hacer con los demás? para que los que quieran abrazar, los que quieran hacer entrenadores, conozcan un poquito, van a mandarlo un mes, eso es lo que dijo don Carlos, un mes, es muy poco, es como que me digan, hay ingeniería, por encuentro, de seis meses, ¿quién dice que va a ser ingeniero, por seis meses? no es cierto, no es verdad, no es verdad, que por un mes, va a ser un tremendo entrenador, no es cierto, vamos a darle la misma mediocridad, si quieren hacer las cosas, háganlo con bien, háganlo con el falla, y no anden engañando, si ustedes, ni engañan a los aficionados, a mí, jamás, me van a engañar, desde la óptica, que ustedes los vean, para ser un buen entrenador, de élite, necesitas por lo menos, seis meses, o un año, para que sea un buen entrenador, se los digo con aplomo, con seguridad, porque sé, de lo que estoy hablando, tengo los pelos, de la mula en la mano, nadie, aprende, en un mes, aprenden pequeñas cosas, en dos meses, aún se aprenden pequeñas cosas, en tres meses, regular, en seis meses, un poco más o menos, y un año, estás capacitado, para ser un tremendo entrenador, aprende, lo que es, el plan de entrenamiento, aprende, a distribuir muy bien las cargas, soy un buen metodólogo, y conocer todo el andamiento, propiamente, de lo que es el entrenamiento, también don Carlos Reyes, está viejo, ya aquí, por un, pero, bueno, yo sé que hay pronunciamiento, de pronunciamiento, alrededor de la, de la primera división, y hay mucha gente que, que don Francisco Talavera, le molesta, realmente, las cosas que pasan, alrededor de la pelota, de la pelota nacional, ellos son los que mandan, ellos son los fiscales, ellos son los encargados, de llevar adelante, la pelota profesional, la pelota de la primera división, y lo que ellos digan, así es, y, y si, y si los representantes, de los equipos, no iban a proyectar, ni dicen absolutamente nada, y le avalan todo, pues se van a jugar, armado esas reglas, y uno, como cronista deportivo, como periodista deportivo, solo se remite, a dar la comunicación, a dar alguna sugerencia, que difícilmente, van a ser escuchadas, jamás van a ser escuchadas, ellos tienen su propio punto de vista, y créanlo, hay mucho ego, hay mucha prepotencia, y, y qué más, hay mucho orgullo, y realmente, en nicaragüense, cuando, cuando un indio, lo ponen a repartir chiche, y ustedes ya saben que saben, ya saben lo que pasa, y cuando un indio, anda con real en la bolsa, ya saben también lo que pasa, y cuando un, cuando a un, ladrón, delincuente, a un nefando, le da un arma, ya saben ustedes lo que puede pasar, quiero decirles, que hay mucho ego, en las autoridades, deportivas de Nicaragua, hay mucho ego, hay mucho egocentrismo, hay demasiada altivez, ellos creen que se la saben, de todas, todas, don Eber Arau, un abrazo, para el hombre del maní, gracias, don Eber, por estar en sintonía, del panorama deportivo, yo no sé, si deberían de cambiar, don Carlos, las autoridades, que están por encima de él, saben y conocen muy bien, quién, quién es quién, y yo no puedo decir, que lo cambien, o que no lo cambien, porque no me gusta conspirar, contra el trabajo de nadie, yo estoy criticando, al, o comentando, sobre, el trabajo que hace, un funcionario, o, o, el hombre que está haciendo su trabajo, lo estoy criticando, de manera profesional, pero yo no me meto con la persona, yo sé que este señor, necesita comer, sé que es mayor, sé que tiene su familia, y tiene su propia necesidad, como cualquiera de nosotros, yo no sé si, y que las autoridades, que están por encima de él, que tomen, tomen los trens por el mango, a ver que se lo está haciendo bien, que lo está, que lo está haciendo mal, nada personal, con don Carlos, y ni con ningún funcionario, de la comisión nicaragüense, de la pelota superior, solo estoy viendo, o visionando, de largo los aciertos, y los desaciertos, y no es que uno sea perfecto, de ninguna, de ninguna manera, hay cosas, que son más obvios, como cuando una mujer, está embarazada, o como cuando un hombre, viene tratavillando, porque está borracho, dejémoslo de cuento, es así, y dice que no hay, más ciego, que el que no quiere vivir, fin del programa, ahora sí, me voy a ir, y Dios primero regreso, el día lunes, no anden, creando problemas, a los demás, no anden de envidioso, porque tiene cuenta en el banco, porque tiene una mujer guapa, porque tiene un novio elegante, porque hay comida, porque tiene una camioneta, porque le está yendo bien, no anden de envidioso con nadie, esa es la bendición, que Dios le da a su amigo, le da a su vecino, le da a su amiga, órele a Dios, pida perdón a Dios, por todas las maldades que hacemos, no le andemos creando problemas, al compañero de trabajo, recuérdelo, que si se lo hace, la vida es un boomerang, regresa a usted, y si usted no la paga, la pagan sus chavalos, no descarregues maldiciones a su familia, de verdad, se los digo con mucha honestidad, no anden descarregando desgracias, ni maldiciones a su familia, no anden descarregando desgracias, ni maldiciones a su familia, me voy a ir, pase un buen fin de semana, que Dios nos ampare, que Dios nos dé su bendición, pero pidamosle perdón por todas nuestras barbaridades, feliz fin de semana, regreso el día lunes, Dios primero, y una audición más de su espacio, Panorama Deportivo, bendiciones, buen fin de semana, gracias don Santi Hernández, y gracias a todos mis amigos.